Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, tu fiel Puedo ser mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer Tantear de nuevo el corazón se pone en fin de esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que vengas conmigo morirme en tu brazo dulce amor Por eso yo quiero que no estés conmigo Y que vengas hasta el infinito Pasar toda una vida contigo Quedándote el corazón Oye quiero decirte bebé Que olvidemos todo del ayer Y cuando la ven es la madrugada Y cuando la ven es la madrugada Y cuando la ven es la madrugada Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Aguafe por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Que era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio o la estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti De quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu bella alma se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Despacio en la mañana Aritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se difasan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio o la estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Tengo recuerdos en mi memoria De una magnífica historia Que por mi vida pasó Eras el ser que tanto esperaba La persona que soñaba Y por mi culpa acabó Y hoy ya no te tengo aquí No hay presente si no estás en mí No hay futuro porque estoy sin ti Regresa conmigo Perdóname De veras te lo pido Tengo todo, tengo Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve este apartamento? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve este carro nuevo? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve tener dinero? Tengo todo, tengo Pero no te tengo ¿De qué me sirve viajar en cruceros? Tengo, 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 tengo Y no te tengo a ti, y no te tengo a ti Tengo tiempo para regalarte, ese que no supe darte, pero ya es tarde lo sé Eras tú la mitad de mi alma, el ser que me daba calma, y por mi culpa se fue Y hoy ya no te tengo aquí, no tengo vida cuando estoy sin ti ¿De qué me sirve tener todo así? Regresa conmigo, perdóname, de veras te lo pido Tengo todo, tengo, pero no te tengo, ¿de qué me sirve este apartamento? Tengo todo, tengo, pero no te tengo, ¿de qué me sirve este carro nuevo? Tengo todo, tengo, pero no te tengo, ¿de qué me sirve tener dinero? Tengo todo, tengo, pero no te tengo, ¿de qué me sirve viajar en cruceros? Tengo, 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 y no te tengo a ti Tengo todo, tengo, pero no te tengo Y no te tengo a ti Tengo todo, tengo, pero no te tengo Regresa pronto, por favor Tengo todo, tengo, pero no te tengo Tengo, 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 tengo Y no te tengo aquí Compadre, bésela ya Bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, no pierda el tiempo y bésela ya Bésela ya, compadre, bésela ya Bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, denle un besito y deje de hablar ¿Qué tanta vaina le dice? Yo me pregunto Yo creo que ya no está en plan de quismosear, no Mire como ella lo mira y se responde con otra historia ¡Qué tontería, vaina! Se le va a escapar Ya deje de echarle flores y échele mano Y entienda que aquí no hay nada personal Con todo respeto y toda garantería Si no se apura la más sencilla vaina Se le va a escapar Bésela ya, compadre, bésela ya Bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, denle un besito y deje de hablar Bésela ya, compadre, bésela ya Bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, no pierda el tiempo y bésela ya Su lista de amigas ya está bastante larga Y yo le doy un consejo de buena fe A veces hay carros que hace a la gacheta Por Dios, si no, nunca pasa nada Mira, esa es la verdad Si no se la juega, hermano, yo me la juego Y entienda que aquí no hay nada personal La noche se va llenando de tiburones Aunque se ponen los pantalones Mira, me los pongo yo Procura seducirme muy Despacío Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres Quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón A plena lleguemos Llamamos a Emilio Yo tengo un amigo Amigo de un amigo Con línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Este es el primer millón Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Yo te amé, yo te tuve mi sueño Pegadita te tuve mi sueño Hace tiempo sueñé ser tu dueño Y ya te tengo, cuando duermo yo te tengo Tengo todo de ti, tengo cada uno de ti Tengo pegadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti, ay cuando el sol se esconde Tengo mi corazón latiendo Hoy quise tenerte, hoy que me moría por verte Decidí soñar contigo, en el nombre de Cupido ya yo te amé Dibujé amor donde vayan mis sueños Se amara, así es pecado, pequé Y río porque te tengo en mis sueños Y viste el momento que tus labios pesé Yo me enamoré Y esto que siento Ya sé bien contigo, yo la paso bien en tus sueños Tengo pegadita al pecho y tengo todo Tengo sueños por ti, ay cuando el sol se esconde Tengo mi corazón latiendo por ti Tengo todo de ti, tengo cada uno de ti Tengo pena de estar en el sol te corto Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón Dame un poquitito Todo tu amor, tu calorcito El fuego de tu piel lo necesito Y ni hacerás, verás, no escaparás Sueño con tenerte Mirarte a los ojos, convencerte De que seas mía y simplemente Te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, te dura Me sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón Corazón, mi vida, ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Ayer la vi por ahí De camino a la ciudad Tenía una flor en el pelo Todo un sueño Y una mirada llena de bondad Ella era así Bella como el sol y el mar Así, así Imposible de olvidar Ella era así Bella como el sol y el mar Así, así Imposible de olvidar Algo me está sucediendo Que no puedo describir Al amor le estaba huyendo Pero tengo que admitir Que desde que te vi Supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí Oh 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 Yo voy a pasar lo mismo, yo le digo al hambre Y tú no me estás siempre clara De ti me voy a buscar todo tu pelo y tu cara Esa que está bronciada Pero muchos locos no le quisieron que yo te amara Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo pero tengo que admitir Que desde que te vi Supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí Quiero llevarme a cruz Ahora va a llegar la pasión en un avión Con la mala tentación, con la vía del cariño En el tren, el amor que es de ti No al final será mi corazón Eres hecha pa' mi, ayer te vi y yo te quiero Eres la más bella en ningún tente No sé que piensas como yo, en tus ojos lo veo Ayer cupido me entrego una aplicación de empleo Estás escuchando a DJ Cody Como yo y como yo Nadie te quiere y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Y como yo y como yo Nadie te quiere y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Debe haber alguna que se te parezca Debe haber alguna que se te parezca Pero a mi ninguna ya me interesa Nadie más te quiere y como lo hago yo Pueden darte joyas o masiones de un millón Pero es que como yo y yo Nadie te quiere y solo yo y yo y yo Yo daría toda mi vida Y como yo y yo Nadie te quiere y solo yo y yo y yo Yo, 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 yo Vente conmigo Oh, oh A Colombia, después a Cuba Tú y yo, yo, yo A las playas dominicanas Vámonos, nos, nos Puerto Rico baila mi mambo Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como yo y como yo Nadie te quiere y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos Como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios I'm gonna make you sweat So baby are you ready You never have to run I'm ready to love Te quiero para mí Tú me pones crazy Acércate a mí I'm ready to love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love Baby, I'm fine with you I'm ready to go Maliste ese amor Te quiero cerquita pa' darte calor Linda venga y denme un beso Un beso hipnotizador Que me lleve, que me eleve Que haga que los sentidos se me alteren Hágalo de nuevo y compruebe Que como se debe la voy a querer, baby Vente conmigo A donde quieras Quiero estar contigo Donde sea Vente conmigo A donde quieras Quiero estar contigo I'm gonna make you sweat So baby are you ready You never have to run I'm ready to love Te quiero para mí Tú me pones crazy Acércate a mí I'm ready to love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo, come on Papi, tú sabes quién es Papi, igual Papi, no me dices como dice Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Mamá, que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo, come on Oh, 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 oh Davi Davi Oh, 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 oh Davi Oh, 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 oh Yo sé que me dijiste que el amor existe y eso podría ser lo que sea Y también el destino y que debes conmigo porque no soporto idea Mi amor a la gracia, fortalece la confianza, terminó siendo un odiseo Hacia la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya, lo que sé y mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya, lo que sé y mi doctorado Para qué quiero un castillo Si estás solito ya no tienes reina Para qué vivir así sufrido Si tengo tantas ganas de vivir y muero de amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí, a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me quedé sin ti? ¿De qué me quedé sin ti? ¿De qué me quedé sin ti? Los mil y bromas y olores de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya, lo que sé y mi doctorado Me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivo No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Sé que es difícil aceptar la realidad Pero me enamoré de quien no debía Sé que el destino hubo mal Que me equivoqué ¿Y qué puedo hacer si yo te quería? Me enamoré como loco, como nunca había pasado Como nunca imaginé que me fuera a suceder El color, tu sonrisa, ternura y belleza Pensando en ti me daba vuelta la cabeza Y otra vez, y otra vez Sé que no tengo justificación Por lo que me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me dijo Tal vez no esté bien, pero me enamoré Aunque digas que no me pensabas Sin secreto, sé que me amabas No puedes venir con cuentos, na-na Tampoco te enamorabas Brillabas tus ojos cuando me mirabas Y me hablabas Emociones me abandabas Que me iba a pensar Que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer Que en verdad existe Es que estoy alucinando No hace falta ver tus alas Pa' creer que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese pelo, esa cinturita Esos doritos tan bonitos Esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, ay Que no creería que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti hago lo que sea, niña linda Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente Estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó Él le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré Ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Y no sé Si creer Que en verdad existe Que estoy alucinando No hace falta ver tus alas Pa' creer que ella es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese pelo, esa cinturita Esos oídos tan bonitos Esa bonita Rosada, rosada, rosada Comparación de amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Todo para ti Todo para ti Y ya encontré La mujer perfecta Que con suelo abrió mi corazón Afecta Y todo el tiempo siento Cuando estoy contigo Tu mechiza paraliza mi sentido Solo de decirte lo que yo siento Espresente mis sentimientos Dejé que pase el tiempo Que las palabras se las llevo al viento Su carita de bebé Esa duda que yo quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logran volver Su carita de bebé Esa duda que yo quiero ver Tu boquita hermosa De mi corazón de amor Pues veo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Y ya es mi declaración Que estoy diciéndote en esta canción Que quiero entrar con moza A tu corazón Contigo yo me juego una relación Cuando te veo me desespero Eres tú lo que yo quiero Mira aquí lo que te estoy diciendo Mamita que en serio Mándate en mi interior A decirte esta cosa Tú eres mi mamita hermosa Su carita de bebé Es algo que a diario quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logran volver Su carita de bebé Es algo que a diario quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logran volver Es algo que sepas oír Y haberte conocido Fue lo mejor que me pasó Mi amor Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito Esta canción Es mi declaración De amor Pues veo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración De amor Te traigo en la luz Un estrella Mis sueños en una botella Solo para ti Hoy vuelvo a la vida No ves lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañémonos el sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañémonos el sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañémonos el sudor Ven, báilame No me digas que no Dale, pégate Agárrate Comienza a romper cintura Ven, muestra Muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta El ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Calentada Pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra Muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta El ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Calentada Tú me llevas al cielo Luces de caramelo Mueve esas caderas Suéltate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo Ya estoy listo pa' el duelo Otra como tú Yo nunca he visto ninguna Digo competiría toda mi fortuna La polina Con caigo Te pido Vamos a vivir Vamos con el Ritmo Cintura Rodilla Al piso Va Y pasa el niño Nos fuimos Vamos con el Ritmo Cintura Rodilla Al piso Baja Y pasa el niño Ritmo Y cuenta como Como Pa' Como Pa' Pa' Rumbiar Va Pasarla Caliente Toda mi Ritmo No favorece El sol Tu bronceado Y el calor No puede Estar Menos Su 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 Y cuenta como Como Pa' 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 Rumbiar Va Bailando Caliente Del pal Y de Frente No favorece El sol Tu bronceado Y el paso No puede Estar Mejor Su 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 Súbela Bájala Y ponle Abajo Pásala Suelta La cadera Y mueve Todo lo que Tienes Aquí Sigue Chiquenla Así Que Este party No tiene Fin Activa Brinca La casa Cantela Cantala Suela Sude Esa Tela Sigueme El paso Que Suena La rumba Buena Que hay Muita Nena Mira La escena Que Oh Oh Mano Arriba La Tadena Oh Oh Cintura Rodilla Al piso Va Y pasa Lindo Vamos con el Primo Cintura Rodilla Al piso Va Y pasa Lindo 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 está Como Como Pa Como Pa Como Pa Rungar Pa Pasar La Caliente Con Toda Mi Gente No Favorece El Sol Tu Bronceado Y El Calor No Puede Estar Mejor Su 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 Lindo Está Como Como Pa Vamos Pa Como Pa Rungar Pa Bailar Lo Caliente De Pal Y De Frente Yo Hablo De Se Solo Yo Se Abro El Calor No Puedes Estar De Dos Solo Somos Tú Y Yo Bailando Así Pidiendo Más Y Más Calor Sintiendo Que Soy Para Ti Abrázame Fuerte Dale No Me Suelte Llego El Tiempo De Los Dos Sonido Sintiendo 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 Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se baten más. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me sueltes, llevo el tiempo de los dos. La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves, te llamas la rumba, deja que te lleves hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe, pero le saldamos bailando, seguimos cantando. Ahí, 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 ahí un minuto es una hora y una hora es un segundo. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se baten más. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me sueltes, llevo el tiempo de los dos. Tú eres tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me sueltes, llevo el tiempo de los dos. Lo que hay es, rumba pa' que tú abuses, rompe caliente, zumba casi te luce, muévelo, muévelo. Rumba pa' que tú abuses, rompe caliente, zumba casi te luce, muévelo, muévelo. Pero que bien te ves, tú solito dicen que quieres de mí, acaríciame, cuando acabé todo, vuélvelo a repetir. Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se baten más. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me sueltes, llevo el tiempo de los dos. Ahora somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me sueltes, llevo el tiempo de los dos. Abrázame fuerte, dale no me sueltes, llevo el tiempo de los dos.